Bueno, déjenme saludar esta noche a Eddie Small, el gurú de la moda. Eddie Small, el tanque de oxígeno en este espacio libre como el viento. Mi querido Eddie, ¿cómo andas? Hola, ¿cómo están? Yo muy bien. ¿Ustedes qué me cuentan? ¿Cómo va todo? ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo está la audiencia? ¿Ya animados para escuchar un poquito de reflexiones y de análisis juntos? Venga, venga mi querido Eddie, ¿por dónde le entramos? Pues a mí me gustaría platicar un poquito de litio. Creo que es algo de lo que casi no se ha hablado y está muy interesante porque, bueno, finalmente México vamos a ser nosotros número uno país que va a poder tener extracción de litio y bueno, pues esto ya está empezando. ¿Por qué es tan importante? Porque con las energías renovables y todo este tema de autos eléctricos y de mucha congeneración de energía y cosas que van a ir siguiendo nuestro haber, si Dios nos presta vida, nos vamos a dar cuenta que el litio se va a volver pues el petróleo de esta era, ¿no? Entonces no va a ser así de rápido y que va a cubrir todo, pero está empezando por sectores y bueno, el sector automotriz es el que ya muestra altas demandas de este producto, bueno, podríamos decir de este elemento, elemento químico, porque las baterías son de litio, las baterías que usan los autos eléctricos. Entonces, ¿qué pasa? Que me parece muy buena la estrategia paralela. Por un lado, porque hay gente que no lo ha entendido, ¿por qué refinerías? Por un lado, el petróleo lo seguiremos nosotros necesitando varias, varias todavía posiblemente un par de décadas. ¿Por qué? Porque esto es paralelo. Conforme empiezan las energías nuevas, también de alguna manera paralelamente estamos en mucha necesidad en el mundo de las energías que teníamos, que en este caso hablando del petróleo. Entonces, ¿cuál para mí sería una estrategia muy importante para que México ahora sí se vaya top of the top y ahora sí lo que no pudimos hacer en décadas pasadas con el petróleo porque se saqueaban el dinero, porque saqueaban absolutamente todos nuestros recursos, porque en últimas fechas finalmente hicieron una reforma energética que lo que pretendía de alguna manera disimuladamente es que perdiéramos el control de nuestros recursos naturales y que era muy, muy delicado. Bueno, pues en este caso tenemos la oportunidad de no cometer el mismo error y creo que en este gobierno podrían hacer ciertos movimientos y dejarlo por asentado en la parte legislativa que fuese muy importante que se protegiera como, número uno, pues decretándolo como un tema de protección nacional en el cual el país va a extraer propiamente litio buscando comprar tecnologías para la extracción, para la transformación y para la producción de artículos, en este caso pueden ser baterías o lo que vaya siendo, de litio. Lo que quisiera que pasara en nuestro país y que lo invito para que lo empiecen a analizar toda la gente que ahorita finalmente puede legislar y también obviamente nuestro querido señor presidente es de qué manera hacemos que quede protegida la extracción, la producción y la transformación porque de esa manera México se va a volver potencia de primer mundo porque no vamos a convertirnos en lo que las décadas anteriores nos orillaron los gobiernos por intereses propios individualistas a que México se volviera solamente un país de extracción y después resulta que lo que era producción y lo que era transformación lo tenían otros países y nos terminaban vendiendo nuestro mismo petróleo transformado tres veces más caro pero nosotros vendíamos nuestro petróleo siempre presionado o vendemos bajo un precio global en el cual nos tenemos que ajustar que muchas veces pues perdemos dinero y lo sabemos tanto en la parte de la extracción del petróleo, ¿por qué? porque tenemos precios referenciales. ¿Qué es lo que yo busco con esto y por qué lo pongo sobre la mesa? Porque va a ser básico e importante y este video seguramente que yo estoy compartiendo aquí con ustedes y con la audiencia se va a quedar por los siglos, ¿por qué? por mucho tiempo seguramente porque habrán entendido después de que pase el tiempo que si hacemos esto seguramente México pasará a primera potencia mundial porque no habremos perdiciado lo que perdició con el petróleo. ¿Por qué? Porque con el petróleo cometimos el gravísimo error de volvernos un país que extraía solamente pero que no lograba transformar correctamente, bueno producir y transformar y quisiera que esta vez no nos pase porque es increíble que compramos hoy gasolinas de fuera muchas veces a lo mejor de nuestro propio petróleo pero resulta que ellos sí tienen utilidad al vendernos las gasolinas y nosotros tenemos pérdida. En los momentos increíbles en los que se vendía el petróleo a precios muy altos el país de alguna manera y los gobiernos anteriores no supieron ahorrar y es increíble yo nada más les dejo un reto para que se den cuenta de lo que México tiene de oportunidad si en décadas anteriores cuando el petróleo estaba a altos precios y parecía que estábamos en la panacea económica el país se endeudaba, ahora le deberíamos aplaudir a este gobierno precios bajos del petróleo, pandemia y a final de cuentas no nos estamos endeudando de verdad es que están teniendo un control presupuestal tremendo y creo que eso nos está viendo cuando digo eso a lo mejor ya lo platicaremos la semana que viene, lo dejo como tema me voy a traer un pizarrón y les voy a tratar de explicar la ejecución de este gobierno a nivel financiera que es muy muy interesante y que de verdad merecen las autoridades un aplauso por este control presupuestal que no se está entendiendo ahorita y que también un poco apelando a lo que decía Fernández Noroña hace unos momentos sí ha sido muy excesivo en algunas partes el tema del control del virus y también yo creo que hay que analizar el tema pandémico y si ustedes quieren entender a lo que se refería él solo váyanse a las cifras de la gripe española versus las cifras de esta pandemia versus la cantidad de población que había en millones en el mundo a lo mejor por eso entenderán porque él mencionó en el análisis a lo mejor no se fue ya tanto a las cifras que porque era virus y quizás no debía de haber alcanzado estas dimensiones en cuanto a restricción tan tan fuerte oye mi querido Eddie precisamente hablando de la pandemia no quiero que se malentienda este planteamiento pero nos acabamos de enterar de la muerte de un actor cantante que se sumió en la depresión en medio de la pandemia sin trabajo sumido en las deudas vendiendo cubrebocas y gel antibacterial para evitar el morbo no voy a dar el nombre pero sí creo que es importante que una persona con una buena vibra como tú hable para las personas que pudieran estar tristes o desesperadas porque afortunadamente pareciera con el anuncio de que vendrían 32 millones de vacunas de esta rusa Sputnik V a pesar de que la otra de AstraZeneca se detuvo en la fase 3 pareciera que hay una luz al final del túnel y muchas personas parecieran encontrar todas las puertas cerradas ¿Qué le dices a esa gente que choca contra pared? Bueno pues en mi Instagram ustedes se van a dar cuenta que está lleno de millones de mensajes justamente de todo esto en mi cuenta de Instagram normalmente toca puros temas que tienen que ver con la humanidad con la espiritualidad con las emociones con tomar buenas decisiones y lo que he venido compartiendo y no tiene un día es desde hace un año y pico cuando no había pandemia desde que abrí esta cuenta en Instagram porque tiene muy poquito es justamente cómo podemos crecer como seres humanos y con ustedes también lo he compartido creo que y lo dije desde el principio hay una entrevista también ahí en imagen cuando empezó la pandemia que todo mundo se sacó de onda cuando les dije mucho cuidado porque el virus puede ser más grande el remedio que la enfermedad ¿Por qué? Porque emocionalmente sí tiene un impacto tremendo el encerrar de pronto no sé si te acuerdas cuando te platiqué lo que era encerrar de alguna manera unos ratones y de pronto si te fijas mi primera intervención en este programa contigo en Sin Censura hablaba yo de los ratoncitos y de pronto de ponerlos a todos encerrados en una misma jaula déjales de dar de comer ponlos todos juntos cuando no han convivido todos juntos dales el estrés de no tener comida y que de pronto se ven en una carencia pues se van a empezar a pelear y atacar los unos a los otros y entrar en un estado de estrés o sea la prueba es clara o sea el ser humano y los animalitos pues todos nos regimos bajo los sentimientos bajo la mente conectada al corazón y al alma y también al estómago por eso es que muchos también reaccionan con el estómago malamente entonces lo que yo les diría es necesitamos de alguna manera sí seguir con esta insistencia de salir yo no sé si tú te acuerdas que hace también tres semanas en mi intervención yo invité a que la gente saliera sí con su cubrebocas sí con su sana distancia pero sí que saliera no vamos a reactivar la economía si no salimos a consumir los que podemos consumir insisto los que se quedaron sin poder adquisitivo para consumir o sin trabajo en la medida en la que en la medida en la que nosotros salgamos a consumir los que todavía tenemos gas o para decirlo de una manera gasolina para seguir en vez de guardarlo y ser egoístas es en la medida en que esa gente que se quedó sin trabajo va a volver a ser contratada esa gente va a volver a ganar dinero va a llevar dinero a su casa va a volver a derramar a todos esos lugares donde no está entrando la derrama económica y claro que va a ser un tanque de oxígeno para toda la gente que ahorita está sufriendo emocionalmente a causa de la carencia económica porque hay que decirlo también así una parte es el tema emocional por el encierro y la otra es por de pronto decir pues ¿qué le voy a dar de comer a mis hijos? lo decía yo el otro día en un foro virtual no es lo mismo la gente que llega a su casa dense nada más cuenta para tener sensibilidad y dice oigan ¿qué hay de comer hoy? y la gente que llega a su casa y pregunta ¿hoy hay de comer? dense cuenta lo grave hay gente que llega a la casa y no está preguntando ¿cuál es el menú? simplemente está preguntando si existe un menú o sea si existe algo que comer y eso es algo muy delicado y tenemos que tener sensibilidad de empatía así que yo sí le pido a toda la gente que tiene poder adquisitivo y que nos ve aquí por el mundo porque pues cuando terminamos la transmisión siempre escriben de todos los países igual que en el programa y les digo por favor la gente que tenemos poder adquisitivo a uno que tenemos algo de gasolina salgamos a gastar porque tu gasolina se va a volver la gasolina de los demás y te va a regresar esa gasolina también a ti esto es un círculo económico es un ciclo económico en ascendente y en economía de escala con circulante y si nosotros no generamos esto estamos equivocados y de ahí es que viene creo que tú lo mencionaste en este caso el tema de la carencia económica te puede llevar a decisiones tremendas que tienen que ver también con la parte emocional muy aparte sí mi querido Eddy con qué quieres cerrar esta noche con algún otro comentario reflexión tema nada más la reflexión de lo que yo hoy puse que como sabes pues generó muchos comentarios y era que el estreno porque hoy voy a empezar traigo una nueva onda que diario voy a sacar un tuit con hoy gran estreno y es muy corto porque es un tuit muy corto que solamente habla del nombre de una película inventada por este cerebrito inquieto que a veces pues también le gusta escribir cosas extrañas y en este caso puse hoy gran estreno sin chayo no hay paraíso un poco en el tan seria que hubo de menos no hay paraíso pero pues por qué lo que se me ocurrió y fue porque me levanté en la mañana y dije a ver wow o sea pues es que porque estamos de alguna manera analizando todo este nueva vorágine de crisis global y nuevo orden mundial en cuanto a los medios y al periodismo ¿por qué? porque el periodismo cambió no es un hecho aislado que con el nacimiento y auge de la era de las redes sociales y el mundo digital por supuesto que el ciclo virtuoso de control manipulación de información y de intercambio toma y daca económico entre los medios y jugadores en el mundo cambió ¿y qué pasó con esto? que como salieron tantos independientes los cuales ya no tenían que vender su alma a ningún diablo pues entonces de pronto cambió con el orden y yo lo digo porque era un orden orden mundial a nivel medios ¿qué pasa? ¿cuál es el error? porque yo no me quiero ir a temas personales y alusiones personales porque no vale la pena y nunca ha sido ni siquiera mi tenor sino siempre constructivo es que creo que estas gentes que estaban dedicadas mundialmente y globalmente a manejar medios o a manejar su información o su estilo periodístico o su estilo de repetidora nacional según la conveniencia es que tienen que cambiar y que realmente tienen que cambiar a volverse verdaderos periodistas a tener una línea de análisis y de investigación con documentación argumentación y sustento en lugar de una línea de denostación descalificación por temas prepagados ¿por qué? porque resulta que los gobiernos en general están dejando de pagarle a los medios porque se están dando cuenta que hoy en día no vale la pena pagarle un medio cuando por el otro lado tienes un contrapeso más grande que vale más del 80% que es una red digital y que por más que tú le pagues a un medio que sale y dice una cosa por el otro lado vas a tener un ejército de gente digital que no está pagada por nadie que va a salir a desmentirlo y a argumentarlo y a fundamentarlo entonces ¿qué pasa? ahí pierdes tu credibilidad como medio como periodista porque si sale alguien a desmentirte automáticamente ya tú pierdes la credibilidad y por ende así sea gente privada o empresas que también existe o la oposición que les pague también les va a dejar de pagar y les ha pagado porque saben que a final de cuentas ya no hay el peso que había antes antes vivíamos en una burbuja la burbuja era muy sencilla había una serie de organizaciones que se dedicaba a pagarle a ciertos medios o a ciertos emisores de información emisión emisores de información esos emisores a final de cuentas tenían el control total ¿por qué? porque nosotros como audiencia era lo único que escuchábamos y no teníamos plan B que tuviera el suficiente auge que pudiéramos tener un contrapeso y pudiéramos normar el criterio y hacer un análisis por eso es que es tan participativa la sociedad hoy en política porque hoy tiene el lado digital que le está haciendo abrir el mundo y darse cuenta que puede hacer un análisis y que no se va a ir con lo que un medio le diga inmediatamente sino que va a investigar y que va a haber muchas voces que van a salir al mismo tiempo que no son pagadas que van a ser un contrapeso entonces ¿qué pasa y qué recomendaría yo? es que todos estos medios tuvieran un nuevo orden y el orden fuera que se dedicaran más a tener credibilidad porque en la medida en la que tengan credibilidad no van a necesitar que nadie les pague y que también inviertan en sus redes digitales porque es un hecho que la parte de empresas se está muriendo y cada día se muere más y no es un tema que lo hubiera empujado a alguien nada más el mundo digital y la tecnología pero sí sí se está muriendo y que los medios que no curan y que como periodista individual si no te reconfiguras y te vuelves digital y recuperas credibilidad pues finalmente te vas muriendo y llega un momento que no tienes ingresos y entonces cuando ya no tienes ingresos te llega la desesperación y sales a las redes a insultar en vez de presentar un proyecto periodístico serio sin ningún tipo de insulto y denostación sin objetivo claro ya está muchas veces dándole la razón al gobierno actual porque te vuelves objetivo y creo que ese es el problema que está pasando y por eso digo que no hay paraíso porque pues si no hay paraíso tienen que aprender a vivir ahora con su nueva cantidad de ingresos que tienen que son muy mínimos ¿por qué? porque solamente les están pagando algunas personas que a lo mejor tengan algunos intereses propios privados pero que no la cantidad de dinero que en décadas anteriores globalmente invertían los gobiernos en los medios que hasta los medios llegaban un momento y le decían a los políticos pues si no me das tanto te pego ¿a poco creen que no se manejaba así? ¿por qué? porque malamente les habían cedido el control hoy nadie tiene el control hoy el control solamente la tiene una persona que no es persona y se llama la verdad y es maravilloso este ciclo mundial que estamos viviendo que el control tenga la verdad porque ahí es donde la verdad nos hará libres y por fin los seres humanos cada día nos seremos más libres porque bien dice el dicho que la verdad nos hará libres y nos hace libres y que padre que increíble que cada día el control lo tenga más la verdad y que cada día más credibilidad mucha más credibilidad yo le llamo las noticias prepagadas por eso hablo así como sin chayos no hay paraíso sin chayo no hay paraíso querido Eddy nos despedimos invitando a la gente para que te apoye en tus redes así es los invito a que me sigan y me escriban que me fascina leerlos a todos en mi twitter y en mi instagram donde tenemos una conversación mucho más emocional y espiritual y humana y de crecimiento porque cada red tiene su perfil eso también hay que decirlo es es oficial también con su palomita azul y les quiero mandar un abrazo fraterno por favor salgan a consumir todos los que tenemos gasolina y démosle gasolina a los demás todos abrazados todos ayudándonos con nuestra sana distancia y nuestro cubrebocas pero salgamos salgamos por favor a derramar economía se los ruego y se los pido de corazón es una forma muy buena de ayudar al prójimo y de generar economía de escala les mando un abrazo ahí en el set también a toda la gente que está de alguna manera en backstage meme rafa hansen en mi querido vicente a toda la gente que también tienen en chicago y hacen posible esta conexión y a toda la audiencia de todos los países donde nos ven los quiero los amo los adoro hagamos reflexión y que no se nos olvide litio también por favor que nos volvamos extractor productor transformador y vendedor y vendedor al 100% de litio que no traigamos a nadie a invertir compremos la tecnología de los países y hagámoslo nosotros y nosotros seamos los que pongamos los precios referenciales mundiales de litio y que México se vuelva potencia primera mundial porque si se puede hoy hay una nueva oportunidad les mando un abrazo te mandamos un abrazo nosotros también mi querido Eddie Small ¡Gracias!